Aquella noche empecé a beber. No iba a ser fácil estar sin Catherine. Encontré algunas cosas que se había dejado, pendientes, una pulsera. —Tengo que volver a la máquina de escribir, pensé. El arte exige disciplina. Cualquier gilipollas puede perder el culo por una falda. Bebí pensando en ello. A las dos y diez de la madrugada sonó el teléfono. Estaba bebiendo mi última cerveza. —Hola. —Hola. Era la voz de una mujer. Joven. —Sí. —¿Eres Henry Chinaski? —Sí. —Mi amiga es una admiradora tuya. Es su cumpleaños y le dije que te telefonaría. Nos sorprendió encontrar tu número en la guía. —Estoy en ella. —Bueno, es su cumpleaños y pensé que estaría bien si pudiéramos ir a verte. —De acuerdo. —Le dije a Arlene que probablemente tendrás a alguna mujer en tu casa. —Soy una anacoreta. —¿Entonces podemos pasarnos? —Desde mi dirección. —Sólo una cosa. Me he quedado sin cerveza. —Conseguiremos algo de cerveza. Yo me llamo Tami. —Son más de las dos de la madrugada. —Conseguiremos cerveza. Una raja puede conseguir maravillas. —Llegaron 20 minutos más tarde con las rajas pero sin la cerveza. —Ese hijo de puta —dijo Arlene. —Antes siempre nos los había dado. Esta vez parece que se acojonó. —Que le den por el culo —dijo Tami. —Se sentaron las dos y proclamaron sus edades. —Yo tengo 32 —dijo Arlene. —Yo tengo 23 —dijo Tami. —Juntad vuestras edades y tendréis la mía —dije yo. El pelo de Arlene era largo y negro. Se sentó en el sillón junto a la ventana y se pudo a peinarse y a maquillarse. —Mirándose en un gran espejo plateado y hablando sin parar. Obviamente estaba colocada con pastillas. —Tami tenía un cuerpo cercano a la perfección y una larga cabellera pelirroja natural. También iba de pastillas, pero no estaba tan colocada. —El polvo te costará 100 dólares —dijo Tami. —Paso. —Tami era con muchas mujeres a los veintipocos años. Su cara tenía aire de tiburón. Entonces me gustó poco. Se fueron hacia las tres y media de la mañana y yo me fui a la cama solo. —Gracias. 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 —Gracias.